Negocios por Internet ¿Qué es lo que está pasando? Timebooks es una plataforma en la que puedes ganar de muchas formas Muy bien, pero había implementado la opción de ganar resolviendo captchas Te está pagando 2 centavos de dólar por resolver 20 captchas que son facilísimos Pero muy aparte de eso, si tú eras muy empeñoso y quedabas en el top de las 10 primeras personas Que resolvía más cantidad de captchas, te estaban pagando 5 dólares Y esto lo podías sacar diariamente Claro que era bastante esfuerzo y dedicación, pero hay quienes pues lo hacen ¿Qué es lo que ha dicho Timebooks? Pues en muchas de las preguntas, de las encuestas que hace la plataforma A veces también trata de que conforme nosotros vamos, los usuarios respondiendo Ellos van analizando qué cosa de repente pueden considerar de nuestras sugerencias Y es que efectivamente, por las sugerencias que nosotros estuvimos haciendo Ahora ya no solamente van a premiar con 5 dólares a los 10 primeros que estén en el top Sino que ahora van a premiar, muy aparte de los 2 centavos de dólar que te ganas por hacer 20 captchas Van a premiar a las 50 primeras personas que queden en el top Pero no va a ser 5 dólares para cada uno Sino que va a ser 1 dólar para cada persona A mí en lo particular me parece pues mucho mejor esto Porque es mucho más fácil poder llegar a hacer un puntaje Y competir entre 50 a competir entre 10 Claro, habían personas que sí lo lograban Pero era bastante esfuerzo Ahora vamos a pasar a ver el listado Mira, si vemos acá Esta persona ha resuelto 3.000 captchas y ya está ganando 1 dólar Si nos vamos más o menos al término medio Una persona que resuelva 1.800 captchas ya se llevó 1 dólar diario Al mes son en este caso 30 dólares Acá en Perú es equivalente a casi 100 nuevos soles Por resolver captchas pues en realidad sería pues algo muy bueno Muchas personas pueden pagar su recibo de su celular, su luz, su agua, su teléfono Qué sé yo, muchas cosas Bien, vamos a ir más abajo Vamos a decir no, pero es muy difícil hacer Mira, vamos acá al puesto 40 Mira, con 1.500 captchas que tú estés haciendo Ya también estás ganando Y si vamos acá al top de los 50 Mira, acá esta persona con 1.400 También se está llevando un dólarito muy aparte A lo que pueda ganar en la plataforma Entonces como siempre yo cumplo con explicarte Con transmitirte esta información De que se puede ganar Se puede ganar ¿Cuánto es lo que tú deberías hacer? Yo creo que para asegurarte deberías estar más o menos en el término medio Entonces yo creo que de repente Con unos 1.700 captchas que resuelvas O un poquito más Ya estarías llevándote un dólar Ya tú ve si esto lo haces en tu tiempo libre De repente te despiertas a las 6 de la mañana Y te quedas 2 horas, 3 horas haciendo esto y nada más O de repente lo haces en la noche O de repente en la tarde O de repente en cualquier momento del día Pero ahí está la opción de que puedas ganar ¿Te pagan? Claro que sí te pagan Todos los días jueves están haciendo los pagos Esta compañía obviamente claro que sí cumple ¿Quieres ver acá las pruebas de pago? Pues vamos acá a Payments Y mira ve Aquí está 20 dólares el 27 de noviembre El 30 de octubre 12 dólares El 9 de octubre 13 dólares Aquí el 18 de septiembre 11 dólares 11 dólares el 4 de septiembre 21 de agosto 10 dólares 7 dólares, perdón 10 dólares el 7 de agosto Y así desde que yo comencé Bueno me registré recién en marzo Ya me ha ido pagando esta plataforma Un equivalente Bueno un total De 143 dólares Con 3 centavos Muy bien Si no me crees Si quieres buscar más información Busca Busca todos los videos que quieras de Timebooks Vas a ver que en realidad Acá esta plataforma Si te paga Eso es lo que yo te quería comentar Si quieres saber más de Timebooks Quieres saber cómo se gana Con las diferentes opciones Te invito a ver el video que está apareciendo En la parte superior derecha Asimismo te invito a que te suscribas A mi canal Y en la descripción Están todas mis redes sociales Para que también te puedas suscribir Y estés al tanto Y no al tonto de las novedades Como siempre Mi nombre Ricardo Rubio Espero haberte ayudado Haberte comunicado Esta información Tal vez te ayude A ganar Un dinerito extra Sé que no es mucho Pero pues Es un dinero Que lo puedes ganar Por internet En vez de estar de repente Haciendo cualquier otra cosa Por la que no ganas nada Pues Al mismo tiempo Que estás viendo un video en Youtube Que estás en tu Facebook Que estás de repente En tus redes sociales O trabajando por internet Hacer esto tranquilamente Ah perdón Pues como se hacen los captchas Mira a ver Me estaba olvidando Lo más importante Mira que tan fácil Es resolver los captchas Ya Entonces mira Te vas acá Y te va a salir acá El captcha Tienes que resolverlo Te dice que esta es la figura correcta Entonces yo me voy acá Le doy un click Le doy otro click Le doy otro click acá Y otro click acá Y ya uní Entonces ¿Qué vas? Le vamos a dar acá A check Soy humano Ya está Listo Mira Me faltan hacer 19 más Para ganar acá mi bono Y si yo sigo haciendo más Voy a estar en el top de los 50 Ahora tú me vas a decir No pero tú te demoras mucho Mira Truquito Truquito Que podemos hacer acá Mira a ver Yo me voy aquí Estoy en la opción de captcha Me voy por acá Mira Y entonces Y entonces Comienzo acá A hacer Y tú me dirás Ah ya Pero ¿De qué es el truco? A ver Vamos a ver Ah Creo que ya no sirve este truco Lo que pasa es que cuando tú hacías Cuando tú resolvías estos captchas Te ponían un contador Ya Para que no puedas hacer otro Ni bien terminaras Pero mira ve Ahora lo han cambiado O sea Ya no hay un contador Antes había un contador Que te hacía esperar Como 10 segundos Para que puedas resolver Otro captcha Entonces Te demorabas un poco más Pero mira ve Ya lo quitaron Mira cuántos me voy Haciendo Ya Y De una forma Bastante Rápida Y sencilla Y por esta tontería Tan absurda Que tú puedes ver acá Te van A pagar Así de fácil Y mira ve Cuántos voy haciendo ya Entonces No voy creo que Ni un minuto Si es que estamos contando el tiempo Ni un minuto Y ya vamos haciendo Todo esto Bien Entonces Eso es lo que yo te quería Comentar Pues a través de este video Así que espero que te haya ayudado Bastante Bien Eso sería todo ya Ahora si me despido Buenas noches Y chao Buenas noches